Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente Vamos a hacer una fiesta en la casa de Vicente Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente También llevamos muchachas para que hagan buen ambiente Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente Vamos a matar marranos para que coma la gente Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente Yo pongo la plata para comprar el agua ardiente Viva la fiesta de Vicente, buena comida y agua ardiente Viva la fiesta de Vicente, buena comida y agua ardiente Viva la fiesta de Vicente Yo pongo la plata para comprar el agua agente Yo pongo la plata para comprar el agua agente Como hay tantos invitados que se van a hacer presentes Yo pongo la plata para comprar el agua agente Yo pongo la plata para comprar el agua agente Si la orquesta toca salsa, bailamos del lado de frente Yo pongo la plata para comprar el agua al diente, cuando termine la fiesta le damos gracias a Vicente. Yo pongo la plata para comprar el agua al diente, yo pongo la plata para comprar el agua al diente. Viva la fiesta de Vicente, buena comida y agua al diente, yo pongo la plata para comprar el agua al diente, yo pongo la plata para comprar el agua al diente. Summetechar, compraca combate, sacando el agua para comprar el agua. Gracias.